No dudes de mi Llorándome vine y cantándome voy No dudes de mi, no dudes de mi Perdóname vida si en algo te di Viví en tinieblas, hoy veo el sol Llorándome vine y cantándome voy Viví en tinieblas, hoy veo el sol Llorándome vine y cantándome voy Y has hecho de mi, y has hecho de mi Tan solo una ayuda yo te pedí Y tú te adueñaste de mi corazón Ahora que hago, me quedo, me voy Y tú te adueñaste de mi corazón Ahora que hago, me quedo, me voy No dudes de mi, no dudes de mi Si en algo he fallado, ya me arrepentí Hoy río de nuevo, gracias a tu amor Llorándome vine y cantándome voy Hoy río de nuevo, gracias a tu amor Llorándome vine y cantándome voy ¿Qué has hecho de mi, y has hecho de mi? No dudes de mi, no dudes de mi No voy a marcarme sin verte a ti No dudes de mi, no dudes de mi Gracias.